Bueno, por ahí vamos a continuar con más música, tengan más rolas ahí para todos ustedes. Siento que mi corazón va a estallar de tanto amor, porque tú lo has provocado. Convertiste en realidad mi sueño más anhelado, cuando estoy entre tus brazos pierdo la noción del tiempo. Hasta creo que llegó el momento de saciar esta pasión y unirnos cuerpo a cuerpo. Un volcán es nuestro amor, un volcán en erupción, y el fuego del deseo que nos quema, ha llegado hasta el corazón. Un volcán en erupción, llevamos dentro tú y yo, y hace que nos hierva la sangre, hasta en la piel nos brota el amor. Un volcán, un volcán, un volcán es nuestro amor. Cuando estoy entre tus brazos pierdo la noción del tiempo, hasta creo que llegó el momento de saciar esta pasión. Un volcán, un volcán es nuestro amor, un volcán en erupción, y el fuego del deseo que nos quema, ha llegado hasta el corazón. Un volcán en erupción, llevamos dentro tú y yo, y hace que nos hierva la sangre, hasta en la piel nos brota el amor. Un volcán, un volcán, un volcán, un volcán es nuestro amor.